Música Esta tarde en Consolación, uno de los barrios más emblemáticos de nuestra ciudad, acompañándoles a ustedes en la celebración de las festividades en honor a la Virgen de Consolación. Estas fiestas son un momento de diversión, alegría y reencuentro, con familia, amigos y vecinos, pero también son una excusa para mantener vivas muchas tradiciones. Hasta no hace tanto tiempo, en las fiestas populares se cantaba y se bailaba la Jota Aragonesa en las calles y plazas de forma espontánea. Con el objetivo de mantener vivas esas raíces, les hemos preparado esta tarde con mucho cariño una selección de nuestros colores. Vamos a comenzar nuestro recorrido por Calatario. Como os decía, vamos a comenzar nuestro recorrido por Calatario, con una Jota que nos transporta a los rincones más bellos de nuestra ciudad y nos invita a un paseo, por ejemplo, por la Rúa, el Barrio Verde o la Morería, visitando, como no, a nuestra Virgen de la Peña. Nuestro cuerpo de bailadores les presenta la Jota de Calatario. ¡Claratario! ¡Claratario! ¡Gracias! 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 La joven de estilo es el himno de ArapLP, el alimento y el alma de los faraboneses. Esta tarde, nuestro magnífico eléctrico de cantadores va a compartir sus notas de estilo con ustedes, comenzando con Jesús Bal y Orga Maña. Música 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 Seguimos con nuestro viaje Visitando ahora la provincia de Teruel Con una jota dedicada al pueblo de Albalata del Alba Uisco Esta jota se caracteriza por su ritmo, alegría y dificultad de los pasos ejecutados Y constituye uno de los grandes modelos de milleta plástica del pueblo de Albalata Con ustedes, la jota de Albalata Gracias 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 ¡Gracias! 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 Volvemos al canto de estilo. Esta vez con dos cantadores. El uno, Antonio Gregorio, viene de Tobé. Y al otro, creo que lo conocen porque ha nacido por aquí en venta. Es David Sánchez. ¿Dale? ¡Gracias! 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 Si al principio hemos viajado por nuestra ciudad de día, ahora lo haremos de noche, con un fragmento de una pieza lírica compuesta en 1924 por Pablo Lugán. Y que fue coreografiada en Pasos de Jota para este grupo por Pedro Gato. Les invito a que disfruten con nosotros de una noche en Calataleza. ¡Gracias! 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 Algo a subiré un canto que es del olivo Algo va a subir, si me caigo o que me caiga, de suelo no pasaré. Del suelo no pasaré, por lo que estés el único. Lo llevan todo en la ribera, al rayo verde de la grada. Lo llevan todo en la ribera. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en Perú. Viajando ahora a la zona de Bajo Aragón, con una jota dedicada al pueblo de Alcaide. Esta jota es una de las más antiguas que se conocen y se caracteriza por su ritmo trepidante, sus punteados muy marcados y los saltos laterales llamados banditas. Es la Jota del México. La Jota de Valle Ahora a alguien se acercia que va a autor NATAS la Pueda noари prens de significado. ¡Gracias! 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 A continuación, terminamos la ronda de Jotar Castillo con las doce de nuestros tres últimos cantadores, dos de las cuales son las dos amigas del barrio de Consolación. Ellos son Marisol Moreno, Antonio Sánchez y Yolanda Martí. Quau que la jeste la gente que ha ansiedo, lo que no tengo es una lucha de miresos y un grupo de bloques del barrio de Consolación. ¡Gracias! 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 En los dos, los cinco, los seis, los tres... ¡Gracias! 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 No todos los progresivos son iguales, ni todas las ópticas son iguales. Ven a Federópticos, especialistas en progresivos. En Federópticos encontrarás Barilux, la lente líder en progresivos. ¡Gracias por ver el video! Tu tienda de frutos secos en Calatayud se llama El Goloso. Tenemos chuches, prensa diaria, pan, helados y bebidas frescas. Además, preparamos bolsas de chuches para cumpleaños. Pon un poco de dulce en tu vida viniendo al Paseo Fernando el Católico 18 de Calatayud. ¡Te esperas! Ortopedia Llorens Fabricantes de productos a medida, tanto prótesis u órtesis a medida. ¡Infórmate! Aluminios Ernesto Aluminios Ernesto, su carpintería de aluminio y PVC en Calatayud y Comarca. Todo tipo de trabajos en aluminio, PVC, vidrio, etc. Personal cualificado y la mejor maquinaria para realizar sus trabajos. Encuéntrenos en Polígono Industrial Media Vega 2, parcela 6 en Calatayud. También puede encontrarnos en www.aluminiosernesto.com y en el 976-89-55-52. ¡Sombro vuelviendo a miami! Los sabores fin y las frías Solo volviendo a ti Y ha pasado el ser recortar Aunque no creeran volviendo Aunque no creeran volviendo Los amores y los días Y ha pasado el ser recortar Aunque no creeran volviendo Y ha pasado el ser recortar 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 ¡Gracias! 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 Pobrecimos que están siempre aguardaditos y también nuestro reconocimiento hoy para nuestro técnico de sonido porque sonoritar aquí hoy es una paruretada. Bueno. Me invito a esperar un segundo aquí. A finales del siglo XIX, un joven de Egea de los Caballeros se alistó para ir a la guerra de Cuba, la de 1825. Allí, mientras estuvo hospitalizado, escribió varias cartas a su familia. En ellas contaba a sus seres queridos cuándo echaba de medio su tierra, sus amigos, su familia y cuándo ayotaba un día volver a su Egea del alma. Ese día no llegó nunca, ya que murió en Cuba en los primeros días de 1901. Pero las cartas sí se conservaron y cayeron en manos de José Luis Sufé, quien a partir de ellas, en 1995, compuso la letra y la melodía de una manera que tituló Volver a Egea. ¡Gracias! 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 Pasó a visita en la provincia de Huesca, en concreto su capital, con la jota dedicada a su patrón San Lorenzo, que fue creada en 1950 por Sanitaria Campo. Su sencilla pero espectacular coreografía aúna la sencillez de los pasos con la elegancia del movimiento y una impactante línea que muestra la combinación de andas bailadoras. Terminando con un final retirante jota brava, les presentamos jota de San Lorenzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!